Ella es una actriz muy conocida ya desde hace mucho tiempo. Ha sido de imagen exclusiva de Televisa, actriz exclusiva de Televisa por 20 años. Y estás con ella, o sea, es su novia. Confías de una vez Miguel Arce, tú sabes que acá no te escapa. Tú sabes que estas cosas me han estado preguntando y no he querido decirlo, pero pues hace poquito... Lo que pasa es que no se sabe qué pueda pasar en el futuro, ¿no? Pues nadie sabe. Ni los que estamos casados sabemos qué pueda pasar. Así que no me vengas a florear acá. Terminamos hace una semana, justo antes de que viniera. ¿Por qué? Pero yo te veía en las redes. Ella es una gran mujer, la quiero muchísimo. Solo tengo palabras bonitas para ella. Me llevo muy bien con ella. ¿Y por qué han terminado? Por razones que mejor no comentar. ¿Pero qué? ¿Porque te venías acá o qué onda? Una de las razones, pues no... La idea hubiera sido venir los dos, pero por razones no se pudo. Y yo no pude atrasar mi viaje, entonces se complicaron varias cosas. ¿Y estás enamorado de ella? Pues si no estoy enamorado no comienzo una relación, pero... No siempre. Ah, te sacan todos tus antecedentes. No me preguntes eso porque te vas a hacer jaraquí ni solo. Anderita, yo tengo memoria selectiva. Te vas a hacer jaraquí. Pero estás temblado, la quieres, quisieras volver con ella o no necesariamente. Yo creo que tendría que conversar con ella, ¿no? Hay muchas cosas que hablar. ¿Tu corazón late todavía por ella? Ya más directa no puede ser. No se olvida de un día para otro, ¿no? Definitivamente. Pero... Pero continuamos hablando del dicho. ¿Por qué quiere llegar a metiche? No, pues, ves, estamos hablando de algo bonito.